Hoy, Google le dedica su famoso doodle. Nació el 19 de septiembre de 1915 en el centro de la Ciudad de México, aunque hay quienes dicen que fue en Ciudad Juárez, Chihuahua. Lo bautizaron Germán Genaro Cipriano Gómez Valdés de Castillo, pero el mundo lo conoció como Tintán, Germán Valdés Tintán. Actor, cantante, bailarín, comediante. Su padre era agente aduanal, así que a los 12 años de edad, la familia se mudó a Ciudad Juárez, en donde entró en contacto con la cultura chicana y con el teatro. Se hacía llamar el Pachuco Topillo cuando, según Rafael Aviña, a principios de los años 40, se unió a la compañía de Paco Miller, que pasaba por Ciudad Juárez para sustituir a un comediante. Ahí conoció a Marcelo Chávez, que se convertiría en su patiño, con el apodo de Carnal Marcelo. Su regreso a la Ciudad de México, en donde comenzó una carrera en la XCW, lo convirtió en una estrella. Hay muchas leyendas en torno a la vida y obra de este singular artista, que popularizó la figura del Pachuco. Fue eterno enamorado, medio tranza, gandalla, quien no lo recuerda en El Hijo Desobediente, El Rey del Barrio, Calabacitas Tiernas, El Bello Durmiente o El Revoltoso. ¿A cuántos niños no hizo reír cuando prestó su voz al oso Balú en El Libro de la Selva? ¿O cantar con el gato de Arrabal, Tomás O'Malley, en Los Aristogatos? Hay quien dice que fue a finales de los 60 cuando su carrera empezó a declinar, que aceptaba cualquier papel en películas de dudosa calidad, hasta que el cáncer acabó con él el 29 de junio de 1973. Lo que es cierto es que siempre lo recordaremos vestido de Pachuco, con la pluma en el sombrero, haciendo caras graciosas y cantando como Nadie, Bonita, de Luis Arcaraz. Bonita, como el beso robado, como el llanto llorado...